Y a través de la entrega de 50 unidades de alta gama que operarán 100 agentes a bordo, es como el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, pone en marcha un nuevo modelo de la Guardia Civil de Caminos. Gobernador Ricardo Gallardo pone en marcha un nuevo modelo de la Guardia Civil de Caminos. El mandatario potosino indicó que se dará un acompañamiento a la federación a través de la Guardia Nacional en la protección y cuidado del patrimonio e integridad de los ciudadanos a través de 100 agentes que durante meses recibieron una intensa capacitación, los cuales tendrán presencia y atención mediante 50 unidades de alta gama que pueden alcanzar grandes velocidades. En su intervención, Ricardo Gallardo enumeró los logros de la Guardia Civil Estatal al cumplir un año de su creación. Acompañado por los integrantes de su gabinete, además de alcaldes de la región altiplano, servidores públicos y miembros de la sociedad civil, Gallardo Cardona dio el banderazo de salida de las 50 unidades entre Mustang, Camaro, que a partir de hoy serán distribuidas en las cuatro zonas de la entidad. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Itzel Villal. ¡Gracias! ¡Gracias!